Donde le pedimos programas de vivienda, que no hay al alcance de la gente, donde le pedimos obras de agua, obras de drenaje, y no se las pedimos regaladas. La gente quiere un programa mano a mano. Nos ha dicho el director, porque hemos tenido varias pláticas, que no alcalza el agua, pero vemos que fraccionamientos se extienden para aquel lado de la ciudad y cuentan con el agua potable, porque ellos sí les dan dinero. Maglo Maghiber, líder social, desquició el tráfico en la avenida 20 de noviembre, tras cerrar la vialidad, en forma de protesta en la mañana de este jueves 26 de octubre. Mi organización representa a 650 familias del sur de la ciudad, en cuestión de colonias, que si hablamos de poblados, están más descuidados que las colonias. Inicialmente, acudió a la sesión de Cabildo, donde exige al gobierno municipal que cumpla con las peticiones de los habitantes del sur de la ciudad. Queremos hablar con el alcalde porque ya nos ha puesto diferentes medios, como el secretario Bonifacio, en su momento el subsecretario Memo Compián, el licenciado Alberto Yiscar, y nada más nos dan a tole con el dedo. No hay ninguna respuesta firme, no hay ninguna respuesta concreta a las gestiones que presentamos. La protesta inició con el cierre de la calle Victoria, pero posteriormente se trasladó a un cierre total de la circulación en esa zona de avenida 20 de noviembre por ambos carriles. Creo que hay cuestiones, por ejemplo, para ir a darle una raspada a una calle, para poner algunos postes provisionales, para algunos rundines de seguridad pública. Yo creo que no se ocupa mucho presupuesto, pero se ocupan que le demos para la gasolina para que le echen a la patrulla con toda confianza. Si no, nos queda de otra. Pero sí necesitamos que se vea que el presidente está firme para el lado sur de la ciudad. Con la edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.